Puedo regalar Ya que Puedo regalar Puedo regalar Solo que Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que Puedo regalar Puedo regalar Puedo regalar Y ya no venga más con eso Cuento Si ya es el principio Se aprende un hueco Nunca me ha gustado Cuál era el problema Te gusta estar rodando Por tu vas a ver Oye Ahora me tomo a mi Cambiaré si te vas Tengo con la mamá Te has perdido el corazón Llegas las venas Y ahora te digo Puedo regalar Hoy te obligamos Como yo Puedo regalar 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 Israel, ¿estás listo? No los escucho. ¿Estás listo? No los escucho. ¿Estás listo? Poseo así lo primero. Haz un caso a cabo. ¡Tres, dos, dos! No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartirme el corazón. ¡Qué rico, mami! Y ahora te digo un mal. Puedo obligado, mañana no a ti. Yo me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor no hay que obedecer. No, no, no. Ahora puedo regalar. Ya que viajé. Un regacito acá también. Yo no puedo ir al sol.